La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Días La Iglesia de Jesucristo de los Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos 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 Días ¿Te has bebido el bar entero? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Debes serte ir y ee verlo ¡Vale! Gracias por ayudarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Here we go. 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 ¡Una trampa! ¡Voy a hacer picadillo! 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 ¡Nosotros! 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 ¡Santar ante ti, imbécil! ¡OMG! ¡Shit! ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? La campana. Hay que huir de feia. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Bingo. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡One down! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¡Estás ahí! ¡No te puedes! ¡Escabamos! ¡Arriba, eh! ¡Escabamos! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Escabamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Eso amenó, ¿sabes? Anc données como sé, en serio. ¡Tecas abierto! Una vez en... ¿Y tú has臭 Teddy? E executing etcétera. ¡Stinas, deja, pues... ¡0, no! ¿Quién es? ¡Stopa ahí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hey, stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me... Pegged the wrongest spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in offices, geez. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing senorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving senorita. Moving her. Alli egg arming liked the stream. Alli egg arming liked the stream. Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, I took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I... He said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. You're right. I'm sorry. I can handle pretty much these things. No, no. You're right. No, no. You're right. It's not going to be terrible. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer algo de negocio, entonces, ¿eh? Bienvenidos. Tengo algunas cosas raras en venta, señor presidente. Eso es buen trabajo, si... There you are, as you wished. See how that feels, mate. A fellow like yourself should notice the difference right away. Try that on for size. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. There you are, as you wished. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. A wise choice, mate. Its ammo will penetrate just about anything. I'll hand this over when you've got the space. You've got a soft spot for treasure, eh? Yeah, that's the way. Let us know when you've made some room. A bit more space never hurt anyone. Perfect size for you, stranger. I'll hand this over when you've got the space. What you see is what I've got. Let's move on to the What you see is figure it's not a good place. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va eso! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Condor 1, ¡Out! ¡Gracias! 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 ¡Has seguido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡What? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¿Por qué no... ¡Suscríbete! Hay bastantes armas para ir a la fiesta. Bienvenidos. ¿Qué puedo hacer para ti? Bienvenidos. ¡Suscríbete! 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 ¿Algo más de la próxima vez? ¡Suscríbete! 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 Tienes un malo para esto, amigo. ¡Me he he he! ¡Returno! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?